Sitio, hago, hago, que nadie me quita el sitio. A mí se me ha ido en el barco. ¿Dónde está Nú? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Te lo puedo decir a ti? ¿Puedo pedir que se hagan un paro? Que tengo... Yo luego voy a llegar y hacemos esta mierda. Mi pregunta es, ¿cómo vamos a darle bombos si estamos cada uno en una esquina sin poder mirar? Ah, qué bueno. Pero es que, a ver, yo me estaba dando la risa a mí, por ejemplo. Ya, yo me he dado cuenta. No estabas nada, serio. Nada. Estabas centrada. A ver, mi lucida. Mira que antes de salir, le di, pensé. Yo, en cambio, sí que estabas centrada. Es verdad. Tú no estabas centrada. Me has dejado con el culo al aire. Ay, si, ahora... Esto no se hace. Pero porque me hace risa este tío. No me... No. Me siento que se enteran en un plan de... Pero... Ya, ya está bueno. ¿Pero es que eres de mini? Sí, hombre. ¿Qué te dije? Están mis cosas. Te dije, estoy yo... No, mira. Están mis cosas aquí. Estaba en la guerra. Estaba en la guerra. Fuera. Mira, mira. En la guerra, tía.